¡Atención, todos los pilotos de la categoría Fuerza Libre! A la salida de once para la última serie de la tarde y después comenzamos las finales. Categoría Fuerza Libre, preparante de salida de once. Categoría Fuerza Libre Fuerza Libre, preparante de salida de once. Categoría Fuerza Libre. Categoría Fuerza Libre. Categoría Fuerza Libre. Categoría Fuerza Libre.